Este señor decidió venirse a vivir a Panamá porque le gustó Panamá, vino, visitó Panamá, le gustó y se estableció aquí y Andorra, a través del BPA, Banco Privado de Andorra, que es un banco que está intervenido, las autoridades de Andorra decidieron incluirlo en un listado de 2.500 empresarios que están con sus bienes cautelados y que el Estado de Andorra pretende apoderárselo. Mandan una, entre comillas, colaboración judicial internacional a través de unos fiscales con un supuesto pasaporte falso, pero el que puso la denuncia del pasaporte falso fue nuestro cliente en México. Entonces, con la denuncia de él, en Panamá justifican acciones legales para cautelarles sus bienes. ¿Quién personista va a querer venir a Panamá, señores, bajo esas circunstancias? Nadie. ¿En peligro la seguridad jurídica? Totalmente, la seguridad jurídica en Panamá no existe seguridad jurídica, mi estimado periodista. En Panamá lo que existe es una gente abigarrada en capricho total y absoluta en el Ministerio Público. El señor Nito Cortizo tiene que poner ahí un procurador serio, transparente, que respete las garantías fundamentales y que no, en base a mentiras y a invenciones, en un expediente se le aprendan los bienes a las personas, al nivel de dejarla que ni siquiera tienen para pagar un almuerzo, ni comer ni comprar el tanque de gas. Eso es un absurdo. ¿A cuánto haciende la corporación? La cautelación haciende cerca de 5 millones de valor en perjuicio de una persona. Así que las demandas cuando caigan en contra del Estado panameño tienen que ser rugosas. Y yo pido que se haga una modificación a la legislación para que los fiscales respondan con sus bienes presentes, activos y futuros, presentes y futuros, por las acciones nefastas que realizan. Y que, como les dije en la evaluación anterior, que no se han investigado por los otros fiscales que son sus amigos dentro de la Procuraduría General de la Nación, sino que se han investigado por una ala corporativa de lo que es la Fiscalía de la Administración. Aunque vemos que la señora procuradora ha hecho cualquier cantidad de aberraciones jurídicas que existen motivos para investigarlas y no sabemos, el señor procurador de la Administración no hace nada. Ya es hora de que esta señora estuviera detenida. Y hay cualquier cantidad de fiscales que tienen que ser investigados y detenidos por sus aberraciones jurídicas y por su mente tan retrógrada y limitada que tienen al momento de entender el mundo en el cual están viviendo. ¿Qué piden ustedes especificamente? ¿Qué pedimos nosotros? Un juicio serio, transparente, donde se respete el debido proceso, donde se acredite que esos fondos son de procedencia ilícita. Porque no se ha acreditado que los fondos sean de procedencia ilícita, pero ha sido cautelado. ¿Cómo se puede cautelar un bien si no tenemos certeza de que esos bienes hayan sido o venidos de una comisión de un delito fuera de Panamá? La audiencia que se llevó a cabo esta tarde, ¿en qué consistía? Consistía en legalizar las aprehensiones de los dineros y activos de nuestro cliente y de esa manera vemos que una jueza, como la que estuvo en audiencia, legalizó la aprehensión de bienes sin cumplir con las garantías y violando las garantías fundamentales de nuestro cliente.